Un ataque contra dos instalaciones militares en Tennessee vuelve a poner en alerta a Estados Unidos. Este acto de terrorismo doméstico ha causado la muerte a cuatro soldados y una honda preocupación entre los ciudadanos. El atacante, Muhammad Yusef Abdelaziz, hizo 30 disparos contra un centro de reclutamiento de la Armada. Allí dejó varios heridos. Posteriormente condujo cerca de 10 kilómetros hasta una instalación de reserva de los marines donde murieron cuatro soldados. Todo en apenas media hora. Hoy los habitantes de Chatanuga se debatían entre el estupor y el duelo por este suceso del que aún se desconocen muchos detalles, como explicó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desde la Casa Blanca. Sabemos que parece que el responsable llevó a cabo estos ataques en solitario. Hemos identificado un nombre y en este punto se ha puesto en marcha una investigación que lidera el FBI en colaboración con las autoridades locales. El fiscal del distrito de Tennessee, Bill Killian, descartó en un primer momento la conexión yihadista. Al divulgarse el nombre del sospechoso, las dudas afloraron de nuevo. Este joven de 24 años, de origen cubaití, no había sido investigado por las autoridades federales, pero tras el ataque, los agentes acudieron a su casa a registrarla. El pistolero murió durante el tiroteo. Las autoridades aún no han precisado si fue a causa de los disparos de la policía o producto de un suicidio.